y por favor venga a ver y que no, hermanita vienes ya si no regreso, si no regreso me voy do mas a piura ya ya hermanita ya, ya voy a tener mas fluidez ya a mi sola y en esos dias me habéis escapado para venir ya a ver ya hermanita ya No, todavía en el cementerio. Ya está saliendo el centro de nuestro hermano, José Amaro Quintana Churoque. ¿Para quién le regalamos fuertes palmas, hermanos? Fuertes palmas para despedir a nuestro hermano José Amaro Quintana Churoque. Gracias, gracias a todos los que nos están acompañando. Gracias vecinos por estar ahí, afuera de su casita, despidiendo a nuestro hermano. Ya iniciamos nuestro recorrido hasta el campo santo. Hasta el campo santo, divina misericordia, ahí donde descansará el peretro de nuestro hermano José Amaro. Gracias, muchísimas gracias vecinos. Gracias por acompañarnos en este momento, despidiendo a nuestro hermano José Amaro. Muchísimas gracias, hermanos, a todos. A todos los que están ahí en su casita. Hoy te vas, hermano José Amaro Quintana Churoque. Nos dejas un vacío grande en el corazón. Ese que nadie lo podrá llenar. Porque padres como tú, son únicos e irreplazables en la vida. Gracias por todo tu amor. Muchísimas gracias, padre querido. NR Producciones. Para ti es tu homenaje. Con mucho cariño, padre José Amaro. Gracias por la vida, por tus consejos, por ese ejemplo grande que nos dejas. Nunca nos olvidaremos de ti. Fuiste nuestro amigo, nuestro padre, incondicional siempre. Se me va, quien más me quería hoy. Se me va, se me va, a quien yo más amaba hoy. Se me va, se me va, mi viejito lindo, mi cabecita blanca. Hoy ya se me va, se me va, una parte de mi vida. Hoy se me va, mi compañero amigo, mi padre que es tan bueno. Hoy se me va, hoy se me va, hoy solo te daré. Hoy, hoy se me va, quien desde muy pequeño me abrazaba, me besaba, me auscarniciaba. Mi padre, que protegía, y cada vez que yo caía, él con mucho amor me levantaba. Mi padre, que fue tan fuerte, que se entregó a la responsabilidad de madre, para cuidarnos mucho a mamá, que a mis hermanitos, hoy se me va. Mi padre, que con el pasar del tiempo, sus cabellos cambiaron de color, su voz, su voz ya no era la misma, y que yo tenía que devolver ese valor. Ten cuidado, no te quedo, como el tesoro precioso que valía, mi viejo, mi compañero amigo, mi padre querido. Hoy, hoy se me va, se me va. Hoy, hoy se me va, lloraré, lloraré, lloraré por su partida, lloraré, sufriré, en silencio aburrido, sufriré, se me va, mi viejito lindo. Hoy, hoy se me va, se me va, una parte de mi vida, se me va, mi compañero amigo, mi padre que es tan bueno. Hoy se me va, hoy se me va, hoy triste quedaré, hoy solo lloraré, qué triste quedaré. Nos cuesta mucho aceptar tu partida, querido padre, pero nos reconforta saber que estás en un lugar mejor. Sabemos que Dios Todopoderoso tuvo misericordia de ti y viajaste en la distancia a un sitio mejor. Aquí se está despidiendo nuestro hermano José Amaro Quintana Chiroque, se está despidiendo del hogar de su familia. Gracias, gracias padre, por todo el amor que nos diste, gracias porque siempre te sacrificaste mucho por tu familia. Porque estás a la diestra de nuestro Señor, te queremos decir, y jamás nos olvidaremos de ti, que siempre serás nuestro mayor orgullo. Padre querido, siempre te recordaremos por esos momentos compartidos a tu lado, descansa en la paz del Señor, querido hermano José Amaro Quintana Chiroque. por todo el Señor, querido hermano José Amaro Quintana Chiroque. ¡Aplausos! Gracias. 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 mis ganas de querer vivir noventa y dos años nos acompañó gracias a todos en nombre de su esposa Eufemia Morales Gallardo de sus hijas Carmen y Pilar de sus hermanos Julia, Eunosia, María y Bernardino de todos sus nietos muchísimas gracias a las familias que han hecho llegar sus ofrendas florales y sus muestras de pesar gracias familia Gordo Barribas muchísimas gracias y este momento, este homenaje a nuestro hermano José Amaro está siendo filmado gracias a Germán Estudios ahí está nuestro amigo Germán siempre con responsabilidad, puntualidad, compromiso filmando este homenaje a nuestro hermano José Amaro para que él sea recordado por las generaciones que vienen detrás de él sus nietos, bisnietos verán cuán grande es el amor a nuestro hermano Genaro nuestro hermano José Amaro Quintana Chiroque descansa en la gloria de Dios con una gloria de la ciudad de Dios � la gloria de la ciudad es el amor lo que se llama es el amor que se ha hecho se ha chorido y se ha hecho y se ha hecho todo el amor ¿Qué cosas tiene la vida? Me tocó verte a partir Cuando me mostras velaba Cuando te veía sonreír Ganador de mil pantallas Guernadero guerrero Excelente es el plan Amnús del México al sombrero Y hoy asombró Aunque no tenga fuerza Y hoy asombró Aunque no tenga palabras Y hoy asombró Al viento En ambos amigos Mis sentimientos Y hoy asombró Aunque no tenga fuerza Y hoy asombró Aunque no tenga palabras Y hoy asombró Al viento Dejas por saber Mis sentimientos Y aunque estás en mejor vida Tú me llamas Y descansar Pero tú no voy a nunca De mi vida Se la voy a matar Y hoy asombró Y hoy asombró Aunque no tenga fuerza Aunque no tenga fuerza Aunque no tenga palabras Aunque no tenga palabras Y hoy asombró Y hoy asombró Y hoy asombró Al viento Y hoy asombró Dejando saber No te dejas tristes Pero sabemos Que disfrutamos Junto a ti 92 años Y eso Nos llena de orgullo Gracias Por todos los consejos Que nos dejas Porque siempre Estuviste a nuestro lado Cuando más Te necesitábamos Ahora que estás A la diestra De nuestro Señor Desde allá Te pedimos Que intercedas Por toda tu familia Por la salud Por la fortaleza Porque Dios ponga Resignación En ese corazón dolido Descansa En la paz Del Señor Querido hermano José Amaro Quintana Chiroqui ¿Firá? No se invirtió ¿Firá? 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 No se invirtió Es que es un movimiento La esperanza de un día regresar Con la soledad y la esperanza La esperanza de un día regresar Solo con la muerte me eches al olvido Solo con la muerte me eches al olvido Mis hijos críos pues vamos a vivir en este mundo cruel Mis hijos críos pues vamos a querer en este mundo cruel Solo con la muerte me eches al olvido Solo con la muerte me eches al olvido Mis hijos críos huérfanos se quedan en este mundo cruel Mis hijos críos huérfanos se quedan en este mundo cruel Muchísimas gracias, gracias hermanos por estar en este día acompañándonos En este profundo pesar que siente la familia de José Amaro Cristana Chiroque Hoy despedimos a un ser humano noble con un corazón lleno de bondad Como nuestro hermano José Amaro Pero sabemos hermanos que él está gozando de la gloria de Dios Hermano José Amaro Sé tú nuestro ángel intercesor Por la salud física y espiritual de tu esposa Quien amaste y amarás aunque no estés junto a nosotros Por tus hijas, por tus nietos, hermanos Por todas las personas con quien tú compartiste tu vida Querido Padre intercede por cada uno de ellos Para que encuentren resignación, esperanza Tras tu partida irremediable Descansa en la paz del Señor hermano, amigo José Amaro Quintana Chiroque ¡Gracias! 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 Un buen amigo se nos fue Un gran amigo ya no estaba Aunque nos cueste aceptar la realidad Un gran amigo ya no estaba ¿¡Gracias! ¡Gracias! 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 Un gran amigo ya no estaba Me pregunto yo ¿Por qué la vida nos da tristezas tan fuertes? Nunca se logrará entender Ya casi todos siempre quiero regresar el tiempo Aunque en realidad tú ya no estás Pero dejado tu tiempo de amistad Un buen amigo se nos fue Un gran amigo ya no está Pero yo sé que hay el recuerdo siempre Mi vida Un buen amigo se nos fue Un gran amigo ya no está Aunque nos cueste aceptar la realidad Un buen amigo se nos fue Un gran amigo ya no está Un gran amigo ya no está Un buen amigo se nos fue Un gran amigo ya no está Aunque nos cueste aceptar la realidad Un gran amigo ya no está Un gran amigo ya no está Un gran amigo ya no está Que Dios te tiene a su lado Que por tus buenas acciones Que en vida realizaste Querido Padre José Amaro Quintana Chiroque Hoy siempre y siempre Te vamos a extrañar Te vamos a recordar Te vamos a echar de menos Guíanos Guíanos desde lo alto Querido Padre como lo hiciste en vida Descansa en la paz del Señor José Amaro Quintana Chiroque Amigo Que un día se marchó Para nunca regresar Estarás latente en nuestros corazones Siempre te recordaremos Jamás el tiempo curará la herida Cuando en la calle se pierde una vida Tristeza y llanto con su partida Se fue el amigo como es la vida Tristeza y llanto con su partida Se fue el amigo como es la vida Mis campanas están sonando Para el sepelio nos están llamando Y van diciendo nuestro amigo fiel Allá en el cielo nos está esperando Mis campanas están sonando Para el sepelio nos están llamando Y van diciendo nuestro amigo fiel Allá en el cielo nos está esperando Todos andaron en el último adiós Dejando el cuerpo en una tumba fría Todo su pueblo como lo quería Seguro por lo que en vida hacía Todo su pueblo como lo quería Seguro por lo que en vida hacía Tristeza y llanto con su partida Tristeza y llanto con su partida Tristeza y llanto con su partida Para el sepelio nos están llamando Y van diciendo nuestro amigo fiel Allá en el cielo nos está esperando Tristeza y llanto con su partida Tristeza y llanto con su partida Tristeza y llanto con su partida Para el sepelio nos están llamando Y van diciendo nuestro amigo fiel Allá en el cielo nos está esperando Muchísimas gracias, muchísimas gracias hermanos A todos los que nos están acompañando Muchísimas gracias por tanto respeto José Amaro Quintana Chiroque Muchísimas gracias en nombre de su esposa Y de toda la familia Gracias infinitas por haber hecho un alto en su vida diaria Y estar aquí junto a la familia de nuestro hermano José Amaro Acompañándonos en esta su última despedida Despedida de nuestro hermano Lo extrañaremos mucho como padre Como ser que amamos en nuestra vida Pero sabemos que hoy descansa a la diestra de Dios Gracias amigo, gracias Gracias padre querido por esos 92 años que nos acompañaste en este mundo Siempre te recordaremos ¿Qué es el Kun D? ¿De dónde? ¡Es el Kun D? Del Kun D, que se ha dado la palabra en el sol Para alucinarte, no vamos a llegar a dar Adiós amico Querido amigo De la boca ve a un gran vacío Que en el corazón nos sentimos, con el suelo recordar Y hoy en día se volverá a ser los mismos Querido amigo, ha sido difícil ganarte este buen del corazón Y hacemos un corazón de la realidad, sobre todo este dolor Y esto es por un enemigo que es tu cuerpo Que se nos ha levantado en el camino Y que yo se decidió, que el viento con él Hoy afrontará, como los de ayer Y esto es por un enemigo que es tu cuerpo Porque así es la vida, así es el destino Cada punto que la danza, nos sentimos también Y estas lágrimas, son pensando en él Y esto es por un enemigo que es tu cuerpo Y esto es por un enemigo que es tu cuerpo En el sol, manda soportar esa realidad, y sobre todo en tu amor. Y eso es por un amigo que se fue, que se nos ha adelantado el camino. Y de mucho he decidido lo que yo no sé, para cantar a la vida, como no sé. Y el reto es por un amigo que se fue Porque esa es la vida así, es el destino Cada truco, cada truco, son tuos también Y esa es la vida así, es el destino Y el amigo que se fue Recordamos siempre a ese gran amigo como José Amaro Que hoy está a la diestra de nuestro Señor Se convirtió en un ángel Ese ángel que guardará el camino de su esposa, de sus hijas, de sus nietos Hermanos y familiares con quien él compartió su vida Muchísimas gracias, gracias infinitas a toda la familia que hoy nos está acompañando Muchas gracias hermanos A todos los arreglos florales Muchas gracias también Al servicio brindado por funeraria Adán A.B. Castillo Siempre con responsabilidad, puntualidad, compromiso Apoyando a todas las familias que necesitan un soporte y atención En estos tiempos difíciles que nos tocó vivir Muchísimas gracias también a Filmaciones Germán Estudio Ahí está haciendo las tomas muy especiales en este homenaje para nuestro hermano José Amaro Quintana Chiroque Descansa en la paz del Señor Tú eres mi hermano del alma, realmente la vivo En todo camino y por nada estás siempre conmigo Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistazo, respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas Y estás perdida dankensa No necesito ni decir No necesito ni decir Pero es nuevo así sentir Que eres muy grande amigo No necesito ni decir Todo eso que he tenido Pero es nuevo así sentir Que yo tengo un gran amigo No necesito ni decir Todo eso que he tenido Pero es nuevo así sentir Y eres tu único amigo, yo necesito tu destino, todo es la vida en tu alma. Querido Padre, siempre te recordaremos y hoy más que nunca te extrañamos muchísimo. Sabemos que estás en un lugar mejor y eso nos reconforta. Desde arriba te pedimos, seas nuestro ángel intercesor. Siempre guíanos desde lo alto, como lo hiciste en vida, Padre. Te prometemos que nunca nos olvidaremos de ti, que siempre serás nuestro mayor orgullo. Gracias por toda la vida que nos diste, por tus consejos sabios, por tus enseñanzas. Te extrañaremos mucho, nos harás muchísima falta, querido hermano, querido amigo. Pero sabemos que Dios, Dios quiso tenerte primero a su lado y hoy estás gozando de su presencia. Descansa en la paz del Señor, querido hermano, José Amaro Quintana Chiroque. Gracias, gracias a toda la familia que nos está acompañando. Muchísimas gracias a todos hermanos por su aprecio, por su respeto. Gracias también a la familia de nuestro hermano José Amaro Quintana Chiroque, por haber confiado en nuestro servicio. Servicio litúrgico, siempre presente en los momentos importantes, cuando despedimos a un ser querido. Nuestros años de experiencia nos hacen saber que necesitamos de un soporte, que necesitamos de una palabra de consuelo, una oración por nuestros seres que se nos van. Ahí estaremos siempre. Gracias, gracias. Ubícanos en Asentamiento Humano, Bate Manrique, Manzana N, Lote 11, frente a la Cuna Jardín Ángel de Mi Guarda, o también en Funeraria Adanaque Castillo. Siempre vamos a estar, hermanos, para apoyarte en lo que necesites. Descansa en la paz del Señor, querido hermano José Amaro Quintana Chiroque. ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Shh! ¡Mijito, no te olvides de mí! ¡Mijito, no te olvides de mí! ¡Mijito, no te olvides de mí! ¡No te olvides de nosotros, te amamos! ¡Por favorании del Señor! ¡Mijito, no te olvides de mí! ¡Mijito, no te olvides de mí! ¡Mijito, no te olvides de mí! Cómo queremos que FILO, que Mi padre Sanja solo ingresa, solo ingresa y es familiares directos del hermano Museo Maru para despedirse de él. ¿Por qué hoy tú estás práctico? ¿Hasta dónde, Henry? ¿Hasta dónde, Henry? Gracias. ¿Puedo ver? ¿Hasta dónde, Henry? ¡No, no, no! ¡Hasta dónde, Henry! ¡Cantando aquí! ¡Hasta dónde, Henry! ¡Ata dónde! ¡Hasta dónde, Henry! ¡Hasta dónde, Henry! ¡Gracias! 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 ¡Están pesaditos los míos! ¡Gracias! 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 No, la cabeza está allá ¡Alsa! ¡Alsa! ¡Mira, mira! ¡Gracias! ¡Por favor! ¿Kip alquiler de bajuga? ¡Por favor! Maestro advierta ¡Suscríbete! 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 Yo te extrañaré Fíjense Tenlo por seguro Fueron tantos bellos Y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía No importante Son las que más Invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera Devolver el tiempo Para verte De nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios Que Dios te ha llamado Para estar A su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto ¡Suscríbete! 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 Ya lo quiso, pero yo nunca pensé que volviera tanto vos. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de lluvia, donde existe más, donde no hay nada, donde puedo descansar. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de lluvia, donde estoy en un lugar lleno de lluvia, donde estoy en un lugar lleno de lluvia. Yo te extrañaré. No hay efecto. Le llevaron al hospital. 3 de febrero 3 de febrero 4 de febrero 5 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 de febrero